No queremos ya más precios altos, no queremos ya más desempleo, no queremos ya más delincuencia. Con mi voto yo siempre diré, ay no, 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 con los mismos no, no, no. Solo Serrano les dice las verdades, es el líder de la oposición. Vamos creciendo en todo el país y los barreremos con esta canción, ay sí, 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 sí. Con Serrano tendremos trabajo, precios bajos y seguridad, habrá crédito popular, por el gallo vamos a votar, sí. No queremos ya más precios altos, no queremos ya más desempleo, no queremos ya más delincuencia. Con mi voto yo siempre diré, ay no, 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 con los mismos no, no, no. Solo Serrano les dice las verdades, es el líder de la oposición. Vamos creciendo en todo el país y los barreremos con esta canción, ay sí, 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 sí. Con Serrano, sí, 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 vamos, vamos a ganar, vamos, vamos a ganar. Con Serrano, sí, 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 con Serrano, sí, 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 vamos, vamos a mejorar, Vamos, vamos a mejorar.